Vamos a ver hoy, no se me ocurre un nombre más original que jugando con la consola, pero en realidad lo que te voy a mostrar es una forma de acelerar determinadas tareas que hacemos cotidianamente con nuestro sitio Drupal. Yo aquí te voy a mostrar unos ejemplos, pero perfectamente vas a entender cómo después tú puedes adaptarlas a tus necesidades. Por ejemplo, vamos a iniciar la instalación, vamos a ir a, yo estoy en virtual host, así que esto a mí, por ejemplo, me viene bárbaro. Si te cargas Drupal 7, por ejemplo, ahora tienes que usar trash, tl, default, measure igual 7. Y ahora sí, aquí puedes ver que se me ha descargado Drupal. Honestamente, nunca me acuerdo de ese comando, así que no sería una mala idea crearme un alias para descargar, por ejemplo, Drupal 7. Vamos a mover el directorio ahora, le voy a poner, por ejemplo, sitio 1. Ahora sí, ingresamos en sitio 1, lo podemos instalar con vía trash, pero en vez de estar digitando nuevamente todo el comando, si presionas control R, ahora puedes empezar a escribir. Y fíjate que si yo pongo trash, espacio, si de site install, automáticamente me completa todo el comando. Así que vamos a ponerle, a cambiarle la base de datos, sitio 1, en mi caso particular, los demás parámetros están todos bien. El nombre de usuario va a ser el mismo, la contraseña va a ser la misma, el correo va a ser exactamente el mismo y el nombre particular no me importa. Así que ahora le voy a dar Enter. Acuérdate, control R, y después empiezas a escribir el comando tal cual y él automáticamente te lo va a completar. Perfecto. Ya tenemos el sitio instalado, el cual aquí lo puedes ver. Ahora tenemos todo el tema de permisos. Fíjate que si voy a status report, me dice que fin todos los demás y ni siquiera he descargado el idioma español, el cual tampoco me va a dejar. Para ello tenemos que crear un directorio llamado translation dentro de sites all. Así que, mkdir, sites all, translations. Ahora tenemos que darle los permisos, tanto a este directorio como al directorio default y modificar los mismos. Esto lo hacemos con sudo ch o wn, que quiere decir change owner, cambiar el dueño. R para que se lo haga recursivo. Y después el usuario, en este caso el servidor se llama www-data de apache. Y seguido de el nombre de mi usuario. Y luego la ruta site default. Por supuesto que nos pide la contraseña. Quiere decir que ahora ya se ha modificado. Y ahora si hacemos lsla-site-default, fíjate como ahora se ha modificado, tanto para default.settings, como para el editor de files, como para settings.php. Ahora pertenece al usuario www-data y al grupo Charlie. Perfecto. El tema es que ahora no podemos escribirlo. Así que vamos a modificar los permisos. Lo hacemos con sudo chmod, en este caso no change owner, como habíamos visto antes. Fíjate que este cambia el grupo, este cambia el modo. Vamos a decirle que será recursivo. 775 quiere decir que 7, el usuario, www-data, va a poder hacer prácticamente todo. Leer, escribir y ejecutar el grupo, 7. Quiere decir que Charlie, va a ser 7 en este caso, va a poder leer, escribir y ejecutar. Mientras que el anónimo va solamente a poder leer el archivo y listar el contenido. Y lo hacemos con site default, pero files en esta ocasión. Es lo que a nosotros realmente nos interesa escribir. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo ahora con el directorio all translations. Y por supuesto que ahora también tenemos que modificarle los permisos a all translations. Vamos a probarlo. Vamos a descargar localization update. Vamos a habilitarlo. Vamos a venir a módulos. Localization update ya lo tenemos activo. Vamos a configuración. Vamos a ir a lenguajes. Vamos a añadir el idioma español, en mi caso. Clic en agregar el idioma. Y ahora sí, la instalación está procediendo con éxito porque Apache puede escribir en el directorio site all translations. Vamos a dejarlo por default en el Spanish. Vamos a ponerlo arriba. Vamos a desactivar el inglés. Informes. Bien, perfecto. Ahora sí, vamos a informes. Informes de estado. Todo está correcto. Si volvemos a la consola, fíjate todos los comandos que hemos digitado. Una mejor alternativa es editar el archivo que se encarga de manejar como los alias, se podría decir. El cual está en esta ruta de aquí y se llama bash.rc. Aquí lo puedes ver. Si no existe perfectamente, lo puedes crear. Yo aquí ya tengo especificada la ruta de Composer para instalar Drash. No me interesa. Pero sí aquí. Fíjate que me he creado dos simples alias. La primera le he puesto Drupal 7. Soy muy original con los nombres. Donde lo que estoy indicándole es después del signo de igual, entre comillas, Drash download guión guión default guión major igual 7 cierro comillas. Quiere decir que si dígito Drupal 7, lo que va a hacer Drash es automáticamente descargarme la versión 7. Luego me he creado un segundo alias donde le estoy diciendo que cree el directorio sites all translation. Estoy concatenando los comandos con el símbolo que puedes ver aquí. Fíjate que he puesto 2. Luego le estoy diciendo que cambie el dueño de forma recursiva y que sea www.data.charly, como ya habíamos visto, a translations. Vuelvo a concatenar el tercer comando con este símbolo de aquí. Le digo que cambie los permisos. Le digo que vuelva a cambiar los permisos y que vuelva a cambiar el grupo y los permisos. Así que una vez que te hagas esta alias, que la puedes ver en mi sitio, tienes que hacer source.bash.rc y esto automáticamente te los actualiza. De lo contrario tendrías que cerrar la sesión y volver a iniciar para que los comandos valgan. Así que ahora si volvemos al directorio, vamos a darle Rupal 7. Y si ahora te fijas, me volvió a descargar. Aquí lo puedes ver. Vamos a mover Rupal 7. Vamos a ponerle sitio 2. Tenemos que ingresar en sitio 2. Ahí lo puedes ver. Y ahora si hago control R, dash, sí. Desafortunadamente no podemos crear un alias para esto porque lo que estaría haciendo sería sobreescribirte la base de datos. Me ha instalado el sitio y vamos a editar nuevamente el archivo porque no me acuerdo que nombre le había dado al segundo Drupal install. Y si ahora hago Drupal install, podemos corroborarlo con eco, espacio, signo de moneda, signo de pregunta, nos dice que es 0. Así que vamos a hacer ahora site all. Aquí tenemos translation, quiere decir que el directorio se creó. Y si hacemos lsla site all para dar los permisos, fíjate que en translations se le asignó el usuario www-data y el grupo charly. Y si hacemos lo mismo con site default, podemos ver que exactamente ha concluido lo mismo con files y con settings. Así que recapitulando con solamente 3 comandos. En mi caso Drupal install para crear el directorio Translations y modificar los permisos. Con dash.si para instalarlo. Y con Drupal 7 ya tengo el sitio instalado y con los permisos configurados. Espero que me hayas entendido lo que te quise transmitir con este video y así podías continuar con todos los demás sitios solamente con 3 comandos, instalándolos y modificándole los permisos. Nada más, recuerda que te puedes suscribir a mi canal de YouTube en youtube.com barra Drupal El Sur. Seguirme por Twitter y visitarme en mi producido web DrupalElSur.org. De momento esto es todo, nada más, nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.